¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar, ay mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama, ¡ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, ¡ay, mamá! Vamos a ver, a nuestra atención es de chuparle a usted. ¡A la bruja me encontré! En el aire iba volando, en el aire iba volando, a la bruja me encontré, ¡ay, mamá! A la noche le pregunté, ¿qué a quién andaba buscando? ¡Ay, qué bonito es volar! 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 ¡Ay, qué bonito es volar!